Cuando yo te llego a ver A tu casa corazón Si no me debes llegar Tú te pones a bailar Si estás sola, yo soy tu amor Un gran amor Cuando te pongas a bailar Al ritmo de mi corazón Dame el beso de amor De un gran amor De un gran amor De un gran amor ¡Ráscala! Cuando yo te llego a ver A tu casa corazón Si no me debes llegar Tú te pones a bailar Si estás sola, yo soy tu amor Un gran amor Cuando te pongas a bailar Al ritmo de mi corazón Dame el beso de amor De un gran amor De un gran amor Un gran amor Un gran amor De un gran amor de un gran amor Gracias.